Bien, buenas noches jugando Fortnite Bien, vamos a ver cuál está el stream Bien, vamos a ver 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 Están calentando, calentando 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 Bueno, el objetivo de esta ronda es... Seguimos... Estamos manqueando demasiado... Faltan nueve... 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 Buenas noches, buenas noches, estamos saliendo a Fortnite hasta llegar a Levels 50. Vamos a ver que sale. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver que pasa. Por ejemplo, el botiquín y la caña de pescar son cosas inútiles. En cambio, en la delta sí es muy... No importa. No hay ganada. Aunque ya están depredando toda la cosita, pero... Ah, lo encontraremos, ah, lo encontraremos ahí. Ah, lo encontraremos ahí. Ah, lo encontraremos ahí. Ahí está atrás, aquí. Vamos a ver, cómo se llevaron todos los ramas rojas. Vamos a ver, vamos a ver. y i i i no sé si esta colchera tiene no no, no tiene sigo buscando aunque con las armas que tengo ya es suficiente no te robes ya tenemos rifle, francotirador no se despeguen porque a continuación jugaremos jugazo jugazo aunque un poco chetado el juego porque le metí un trainer para sacar todos los aviones por lo demás la ventura interesante bueno cuando es en el juego en el Ace Combat ahí hablamos de Ace Combat ahorita dediquemos a Fortnite Fortnite solo Fortnite ahí nos vamos ahí nos vamos ahí nos vamos 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 ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¿Tengo audio? ¡Sí, sí! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¿Se escucha? Ahí. Ahí creo que está mejor. Ya, continuamos. A ver. Acá están reunidos todos. No, ahorita. No, ahorita. Más tarde. ¡No, ahorita! No, ahorita. No, ahorita. No, ahorita. No, ahorita. No, ahorita. No, ahorita. Todos juntos y pegaditos. ahí se escucha mejor ¿se escuchan bien? si no se escucha me mataron por el ambiente de la transmisión ahora si, directo a la rojo no 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 La decepción, la traición hermano, por la espalda ¡Ah! ¡Ah! ¡A la nivel ahora que se rebeló! ¡A la nivel están! ¡Ciento 76! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No faltan 6! ¡Oh! ¡Esta le gana! ¡Esta le gana! ¡Esta le gana! ¡Esta le gana! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Todo o nada! ¡Todo o nada! ¡Todo o nada! ¡Todo o nada! ¡Vamos a probar! ¡Right! ¡Papá! ¡No! 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 Ya fue Pero la esperanza es el último que se pierde Vamos Este lo denunciamos Y no Nada Nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.